Yo tengo el minuto, yo tengo la camisa negra, porque en ella tengo el alma Yo porque me tiene la calma y casi te amo, no, no, no Toma, 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 baby, no yo disimulo Yo tengo la camisa negra y te debajo, tengo el minuto So Bueno Ahí está Yo, perdón, quiero pedir un nuevo aplauso para los chicos de sensación Porque aparte son muy buenos músicos y muy buenas personas Ustedes vieron como tocan un nuevo, ¿no? Genial, genial, muy lindo grupo y muy lindas personas y muy buenos músicos Bueno, vamos a repasar Vamos a los clásicos ¿Cómo andan chicas, gente? Vamos a repasar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el mar no te caí a llorar Busco un amor a lo que no me encontré Pero lo sigo buscando ¿Cómo dice? ¿Quién te creí conmigo de hoy? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me estoy buscando un amor ¿Qué? ¿Qué? Ahí primero me conoces ahora en el mar Levantan las manos y hacen paz Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que no está tu amor Que es el peligro y todo Dice ¿Qué dice? Que no está tu amor El reino y el reino de hoy Y sé Que ando buscando mi amor Que ando buscando mi amor Que ando buscando Que ando buscando Que ando buscando mi amor Porró No, ventilador no porque el consejo de ti paga Consejo de no, los chicos sensación a nosotros es entrar un ventilador Incluso el ventilador también acá Así que ventilador tenemos Pero el porró Como anda la gente, Grootly Grootly presente, Grootly que estoy viviendo ya ahora Me llevaron allá Era allá y... Feliz cumpleaños ¿Cuántos minutos trae? El 6, hoy es 10 Florencia, tengo un plazo Gracias por un aplauso que te diga El 6 Inocente Inocente Me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes Y no sabes Que conozco Como te gusta vivir Esto no es en la buena mujer lo dice, ¿no? Que no vuelves Por las noches Por las noches Por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes Que conozco Que conozco En forma de expresión Que no lo dice Como te dé Gustavo La rueda La rueda ¡Ale, ríete! ¡Ah! ¡La fe! ¡La fe, que me va a tres! ¡Ale, ríete! ¡Luz! ¡Luz Castilla! ¡Invenida! ¡Invenida! Inocente, le has contado tu manera de sufrir. Y lo sabes, te conozco como te gusta de ti. Que no vuelves por la noche, que no llegas a dormir. Y lo sabes que conozco como te gusta de ti. Y una noche solo parecerá del otro lado de esas cuentas que nos suplicas que te perdones mirándose a los ojos pidiendo una oportunidad. fiesta y fiesta en el tiempo volverás pensando en cualquier no puedo amarte. Es mi quererte, detiéndote a mi amor Hoy no voy a sufrir de más Con el tiempo, las heridas Ya te puedo curar Y ahora dime, qué se siente Al dejar nosotros llorar En mi duria, en un cielo de luz Yo me voy a alimentar Es por eso, yo en el infierno Y hoy me vuelvo a levantar Y una noche son las paredes En el otro lado de esas puertas Teniendo tus letras Estrepetorias, mirándose a los ojos Pidiendo la oportunidad Quieres la noche en la que tú volverás Seré más fuerte, pesante Porque no puedo dar de mi quererte De mi quererte, detiéndote a mi amor Hoy no voy a sufrir de más ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 Adiós! ¡Brave! ¡Tenés razón! No, no hicimos más temas de ese todo el día Lo vamos a hacer en la entrada próxima No se vayan, le falta mucho todavía Si, después te vas a hacer el regallo azul Después, después, después lo vamos a hacer, no Claro, vamos a ver un poquito más tranquilo Porque si no, nos vamos a avanzar Vamos a hacer un tembito que es un poquito más suave Un poquito más suave, pero lo bailamos siempre con la misma elegancia O sea, suave y elegancia ¡Vamos! Hoy vamos a bailar Como en los tiempos de antes Calero, baila, baila Más suave y elegancia Suave, suave, suave y elegancia Suave, suave, suave y elegancia Yo, pasó la vida transformando Todas mis penas con el tanto Como madrenas con el tanto Con los tiempos de antes Yo, 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 yo... Oh, oh... ¡Háblan de los, de los, de los, de los riqueños! Oh, 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 oh... Con el tibia y el quebranto Me cargamos Mi reto, de siempre yo, mi dinero, apágalos de los lejitas, recarganos de este reto. Me cargo yo. Hoy vamos a bailar, como en los tiempos de antes, nadie va a cajar. Pasó la vida por un marco. Hoy vamos a bailar, como en los tiempos de antes, nadie va a cajar. Hoy vamos a bailar, como en los tiempos de antes, nadie va a cajar. Mi reto, de siempre yo, mi dinero, apágalos de los lejitas, recarganos de este reto. Hoy vamos a bailar, como en los tiempos de antes, nadie va a cajar. Hoy vamos a bailar, como en los tiempos de antes, nadie va a cajar. Hoy vamos a bailar, como en los tiempos de antes. Hoy vamos a bailar, como en los tiempos de antes.